Las precauciones son muy importantes mantenerlas debido a los niveles de riesgo, así como el posible peligro que pueda ocasionar el huracán Pamela, sobre todo en zonas bajas y áreas urbanas costeras, por lo que se considera una emergencia sanitaria. Debido a ello, las brigadas de Coepris están revisando los albergues instalados desde el municipio de Escuinapa hasta Culiacán y Nabolato, previo a la entrada del huracán Pamela, aplicando las cédulas de verificación sanitaria. Gracias.